20.000 casos de futbolistas que han venido a Europa. Habéis estado, aparte de los actores que están en la película, habéis conocido muchos más casos, habéis tenido alguna relación, habéis hablado con los clubes de fútbol importantes, de alguna manera a la hora de saber qué se está haciendo con estos chicos jóvenes que no llegan ni siquiera a los 18 años, 15, 16, 17 años, los menores. ¿Habéis hecho ese trabajo también? Sí, por un lado hemos hablado con chicos durante todo el periodo de investigación antes de empezar la escritura del guión. Estuvimos encontrándonos, sobre todo en París, con bastantes chicos que les había pasado esto, chicos desde 14 años, de hecho. La historia está hecha gran parte de retazos de estas entrevistas que tuvimos durante varios días en París. Hemos intentado hablar con dos grandes clubes de España, cuyo nombre no voy a decir, que no va de blanco, otro de azul y granate. Blaugrana, sí. Blaugrana, perdón, Blaugrana. Y no nos han querido ni recibir, de hecho, ni siquiera han querido posicionarse ni en favor ni en contra del tráfico de menores en el fútbol. Sí, realmente la película está bastante documentada. Esa cifra es la cifra que manejan un poco todos los estudiosos del tema. Y la cifra es solo los chicos que han sido traídos por agentes u ojeadores para jugar al fútbol y que ni juegan ni han podido volver. Luego estarán un montón de chicos que habrán venido por su cuenta, pero eso, digamos que eso es otra historia.